Vienen con alegría, Señor, cantando, Vienen con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando, Vienen con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza, A un mundo cargado de ansiedad, A un mundo que busca y que no alcanza, Caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, Cantando, vienen con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Vienen con alegría, Señor, Cantando, vienen con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Vienen con alegría, Señor, Sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo entre sus manos, Esfuerzos de hermanos por la paz, Deseos de un mundo más humano, Que nace del bien y la verdad. Vienen con alegría, Señor, Vienen con alegría, Señor, Cantando, vienen con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, Cantando, vienen con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Cuando el odio y la violencia Aniden en nuestro corazón, El mundo sabrá que por herencia, Le aguardan la tristeza y el dolor. Vienen con alegría, Señor, Cantando, vienen con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Vienen con alegría, Señor, Vienen con alegría, Señor, Cantando, vienen con alegría, Señor, Los que caminan por la vida, Señor, Sembrando tu paz y amor. Juntos como hermanos, Miembros de una iglesia, Vamos caminando al encuentro del Señor, Un largo caminar por el desierto bajo el sol, No podemos avanzar sin la ayuda del Señor, Juntos como hermanos, Miembros de una iglesia, Vamos caminando al encuentro del Señor, Unidos al rezar, Unidos en una canción, Viviremos nuestra fe, Con la ayuda del Señor, Juntos como hermanos, Miembros de una iglesia, Vamos caminando al encuentro del Señor, La iglesia en marcha está, A un mundo nuevo vamos ya, Donde reinará el amor, Donde reinará la paz, Juntos como hermanos, Juntos como hermanos, Miembros de una iglesia, Vamos caminando al encuentro del Señor, Pan transformado en el cuerpo de Cristo, Pan transformado en el cuerpo de Cristo, Señor, Cristo nos dice, Cristo nos dice, Tomen y toma, Este es mi cuerpo que ha sido entregado, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, Presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Cristo en persona nos viene a liberar, De nuestro egoísmo y la división fatal, Oh gran prodigio de Cristo sabio y bueno, Para alimentarnos con su sangre y con su cuerpo, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Cuando comulgamos nos unimos al Señor, Formamos entre todos la familia del amor, En la familia de todos los cristianos, Cristo quiere unirnos en la paz y en el amor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, presencia del Señor, En la promesa de que tú estás con nosotros, En la promesa de que tú estás con nosotros, Pan que nos da entusiasmo y valentía, Para predicar tu evangelio a todo el mundo, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor, Eucaristía, presencia del Señor, Una espiga dorada por el sol, El racino que corta el viñador, Se convierten ahora en pan y vino de amor, En el cuerpo y la sangre del Señor, Se convierten ahora en pan y vino de amor, En el cuerpo y la sangre del Señor, Compartimos la misma comunión, Somos trigo del mismo sembrador, Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor, Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor, Un molino la vida nos tritura con dolor, Un molino la vida nos tritura con dolor, El racino que corta el viñador, Se convierten ahora en pan y vino de amor, En el cuerpo y la sangre del Señor, Se convierten ahora en pan y vino de amor, En el cuerpo y la sangre del Señor, Como granos que han hecho el mismo pan, Como notas que tejen un cantar, Como gotas de agua que se funden en el mar, Los cristianos son un cuerpo por mar, Como gotas de agua que se funden en el mar, Los cristianos son un cuerpo por mar, La espiga dorada por el sol, El racino que corta el viñador, Se convierten ahora en pan y vino de amor, En el cuerpo y la sangre del Señor, Se convierten ahora en pan y vino de amor, En el cuerpo y la sangre del Señor, En la mesa de Dios se sentarán, Como hijos su pan comulgarán, Una misma esperanza caminando cantarán, En la vida como hermanos se amarán, Una misma esperanza caminando cantarán, En la vida como hermanos se amarán, Una espiga dorada por el sol, El racino que corta el viñador, Se convierten ahora en pan y vino de amor, En el cuerpo y la sangre del Señor, Se convierten ahora en pan y vino de amor, En el cuerpo y la sangre del Señor. Cristo te necesita para amar, 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 No te importen las razas, Ni el color de la piel, Ama a todos como hermanos y haz el bien, No te importen las razas, Ni el color de la piel, Ama a todos como hermanos y haz el bien, Al que sufre y al triste dale amor, Dale amor, Al humilde y al pobre dale amor, Al humilde y al pobre dale amor, No te importen las razas, No te importen las razas, Ni el color de la piel, Ama a todos como hermanos y haz el bien, No te importen las razas, Ni el color de la piel, Ama a todos como hermanos y haz el bien, Al que vive a tu lado dale amor, Al que viene de lejos 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 dale amor, No te importen las razas, Ni el color de la piel, Ama a todos como hermanos y haz el bien, No te importen las razas, Ni el color de la piel, Ama a todos como hermanos y haz el bien, Al que habla otra lengua dale amor, Dale amor, Al que piensa distinto dale amor, Al que habla otra lengua dale amor, Al que piensa distinto dale amor, No te importen las razas, Ni el color de la piel, Ama a todos como hermanos y haz el bien, No te importen las razas, Ni el color de la piel, Ni el color de la piel, Ama a todos como hermanos y haz el bien, Al amigo de siempre dale amor, Dale amor, Al que no te saluda dale amor, Al que no te saluda dale amor, No te importen las razas, Ni el color de la piel, Ama a todos como hermanos y haz el bien, No te importen las razas, Ni el color de la piel, Ama a todos como hermanos y haz el bien, Ama a todos como hermanos y haz el bien, Súcidas no te importen la piel, Y oroad sonido de la piel, Sao que ha ocurriendo las razas, la piel, ¿Cuánto he esperado este momento? ¿Cuánto he esperado que estuvieras así? ¿Cuánto he esperado que me hablaras? ¿Cuánto he esperado que vinieras a mí? Yo sé bien lo que has vivido Sé también por qué has llorado Yo sé bien lo que has sufrido Pues de tu lado no me he ido Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo Yo sé bien lo que me dices Aunque a veces no me hables Sé bien lo que en ti sientes Aunque nunca lo compartes A tu lado he caminado Junto a ti Junto a ti yo siempre he ido Aún a veces te he cargado Yo he sido tu mejor amigo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz Fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama como yo 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 Incluso Como yo Como yo Yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu Palabra me da vida, confío en Ti Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Mostrada en el polvo está mi alma, devuélmeme la vida a Tu Palabra. Mi alma está llena de tristeza, consuélame Señor con Tus promesas. Tu Palabra me da vida, confío en Ti Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Escogí el camino verdadero y he tenido presente Tus decretos, correré por el camino del Señor, cuando me hayas ensanchado el corazón. Tu Palabra me da vida, confío en Ti Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Este es mi consuelo en la tristeza, sentir que Tu Palabra me da vida, por las noches me acuerdo de Tu nombre, recordando Tu camino, dame vida. Tu Palabra me da vida, confío en Ti Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Repleta está la tierra de Tu gracia, enséñame Señor, Tus decretos, mi herencia son Tus mandatos, alegría de nuestro corazón. Tu Palabra me da vida, confío en Ti Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Tu Palabra me da vida, confío en Ti Señor, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Padre nuestro, Tu Palabra es eterna, en ella esperaré. Padre nuestro, Tú que estás, en los que aman la verdad, haz que el reino que por Ti se dio, llegue pronto a nuestro corazón. Padre nuestro, que el amor, que el amor es eterna, en ella esperaré. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea Tu Palabra. Padre nuestro, que el amor es eterna, en ti Señor, que el amor es eterna. Senado por la deploy, ven y al飯 milagrepa. Padre nuestro, que el amor es eterna, aquí ti tu amor, que el amor es eterna, en ella esperaré. Padre nuestro amor es eterna, en ella esperaré. Amén. Que caigamos en tentación, oh Señor, en piedad del mundo, en piedad del mundo. Amén. 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 de mí si no lo hago, cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro. No temas arriesgarte porque contigo yo estaré, no temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré. Te encargo hoy mi pueblo para arranquear y derribar, para edificar, destruirás y plantarás. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago, cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro. Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago, cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro. Deja a tus hermanos, deja a tu padre y a tu madre. Abandona tu casa porque la tierra gritando está, nada traigas contigo porque a tu lado yo estaré. Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ay de mí si no lo hago, cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro. Tengo que andar, tengo que luchar, ay de mí si no lo hago, cómo escapar de ti, cómo no hablar, si tu voz me quema adentro. Tengo que andar, ay de mí si no lo hago, cómo escapar de ti, cómo escapar de ti, cómo escapar de ti, cómo escapar de ti, cómo escapar de ti. Tengo que andar, ay de mí si no lo hago, cómo escapar de ti, cómo escapar de ti, cómo escapar de ti. Tengo que andar, ay de mí si no lo hago, cómo escapar de ti, cómo escapar de ti, cómo escapar de ti, cómo escapar de ti. alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Somos tus hijos, Dios Padre eterno, tú nos has creado por amor Te alabamos, te bendecimos y todos cantamos en tu honor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Todos unidos alegres cantamos gloria y alabanza al Señor Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu de amor Alabaré, 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 alabaré. Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya 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 Aleluya, Aleluya, Aleluya Gracias por ver el video. Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor, santo, 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 dicen los querubines, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Bendito es el que viene en nombre del Señor, hosala en el cielo, hosala al Señor. Santo, 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 dicen los querubines, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará. No, 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 no pasará. Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh, Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, oh, Señor, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, de nosotros ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, oh, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad, soy pecador, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Gracias por ver el video. 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 Y seguro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Señor. Gracias por ver el video. Y seguro. 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 Amén. Y el Señor está pasando junto a ti, el Señor está pasando por aquí, y seguro Él te quiere bendecir. Amén. Y seguro Él te quiere bendecir. Amén. 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 Amén.